Bueno, continuando con la introducción a la bioquímica, como una ciencia interdisciplinaria, vamos a hablar acerca de la composición química de los organismos bíos. Entonces, en esta tabla periódica podemos observar en colores verde, naranja, azul y amarillo los elementos químicos que se encuentran, digamos, principalmente como constituyentes de las moléculas presentes en los organismos bíos. Si observamos, digamos, en color verde, vamos a encontrar aquellos elementos químicos que se encuentran en mayor concentración en los organismos bíos. ¿Cuáles son estos elementos? El hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Ya después, en color rosa, pues tenemos los elementos que se encontrarían en segundo lugar, después de estos elementos químicos que mencionamos de color verde. En color celeste, ya unos que se encuentran en menor concentración. Y en color amarillo, aquellos que también ya podríamos encontrar a nivel de trazas. Aunque tenemos varios elementos químicos que mostramos acá en la tabla periódica como principales componentes, o constituyentes de los organismos bíos, la realidad es que en el mayor porcentaje o la mayor concentración vamos a encontrar al hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos que son los elementos químicos o los átomos que nosotros también encontramos principalmente en los grupos funcionales que estudiamos en el área de la química orgánica. Justamente, en el área de la bioquímica es importante tener presente los diferentes grupos funcionales, ya que todos estos, y algunos en mayor medida, se encuentran presentes en las biomoléculas. Y parte de las propiedades que tienen las biomoléculas es consecuencia de la presencia de estos grupos funcionales en su estructura. Entonces, recordemos desde el punto de vista de la química orgánica, pues tenemos el grupo, digamos, grupos funcionales que son derivados de enlaces covalentes entre carbono y el oxígeno. Entre esos encontramos el alcohol, el aldeído, ¿cierto? La acetona, el ácido carboxílico, que lo vamos a mencionar mucho cuando estemos hablando, por ejemplo, de proteínas, de los aminoácidos, que son constituyentes de las proteínas, el éter y el anídrido ácido, ¿sí? Y eso es como grupos que son derivados de enlaces covalentes entre carbono y oxígeno. Ahora, por otro lado, tenemos también un par de grupos funcionales que son consecuencias que se derivan de enlace covalente entre el carbono y el azufre. Encontramos el grupo sulfidrilo, ¿cierto? Y encontramos un grupo, una estructura disulfuro. Estos son muy importantes también cuando nosotros estemos hablando de la estructura química de las proteínas. Por otra parte, también encontramos aquellos grupos que son derivados de enlaces covalentes entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, vamos a encontrarnos con grupos amina, ¿sí? Estos grupos amino también son muy importantes en la estructura de los aminoácidos, que son los principales componentes de las proteínas. También los vamos a estar mencionando mucho en el desarrollo de la bioquímica, ¿sí? Y adicionalmente, pues, nos encontramos grupos de tipo éster y amida, ¿cierto? Éster, tíoéster, fosfoéster, amida, que también vamos a encontrar con frecuencia en diferentes biomoléculas que vamos a estar estudiando a lo largo de la bioquímica. Y, pues, estos mismos grupos funcionales son constituyentes principales y muy importantes de los organismos vivos y de los seres humanos. Si hablamos ahora, pasamos de grupos funcionales y nos dirigimos a las biomoléculas, acá, pues, hablamos que realmente en bioquímica nosotros estudiamos cuatro grupos de biomoléculas. ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Tenemos, por un lado, las proteínas, por el otro, los ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Estos son los cuatro grupos de biomoléculas que nosotros estudiamos a lo largo de la bioquímica y son también los principales, pues, responsables de cómo funciona el metabolismo en los organismos vivos, ya sea que estamos hablando de reino animal o de reino vegetal. Es importante en la bioquímica recordar algunos fundamentos que tenemos de la química general, de la química básica, y es diferenciar los tipos de interacciones o de enlaces que se pueden dar entre los átomos o entre las moléculas, dependiendo de qué estemos hablando. Por un lado, están los enlaces covalentes. Recordemos que cuando nosotros hablamos de enlace covalente, estamos hablando netamente de una unión que se da por el compartimiento entre electrones. ¿Sí? Hay electrones que se están compartiendo entre los átomos que están formando dichos enlaces o uniones. ¿Listo? Entonces, estos enlaces covalentes son los que se dan entre dos o más átomos, de tal forma que nosotros podemos obtener una molécula. Por ejemplo, si nosotros viéramos por separado un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, es decir, tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El enlace o los enlaces covalentes que se forman entre los dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno es lo que nos permite a nosotros, ¿cierto?, obtener la estructura de la molécula de agua que nosotros conocemos por, si hablamos, por sus constituyentes o por su fórmula química como H2O. ¿Listo? Entonces, lo que observamos en esta estructura es que cada uno de los electrones está compartiendo, perdón, cada uno de los hidrógenos está compartiendo su único electrón con un electrón, ¿cierto?, cada uno con un electrón aportado por el oxígeno. En cada enlace, el oxígeno aporta un electrón, el hidrógeno aporta su electrón para formar un enlace covalente. Como acá estamos hablando de interacción electrónica, ¿cierto?, estos enlaces, estos enlaces covalentes, son enlaces a los cuales está asociada una gran cantidad de energía. Es decir, se necesita una energía suficiente que permita romper esa interacción electrónica que está ocurriendo para poder, digamos, eliminar ese enlace covalente que se está dando entre los dos átomos. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de enlaces covalentes, estamos hablando de que se están compartiendo electrones y que son interacciones de alta energía. También, desde el punto de vista molecular, nosotros podemos hablar de interacciones de tipo no covalente. Eso quiere decir, acá ya no hay electrones involucrados, ¿sí? Estas son interacciones que no implican compartimento de electrones entre las moléculas o átomos que están interactuando. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos una variedad de interacciones que se derivan, que son de tipo no covalente, ¿sí? Acá hablamos de interacciones iónicas, que también se pueden denominar como carga a carga, carga a carga, ¿sí? Hablamos de interacciones de tipo puente de hidrógeno, que son interacciones que vamos a mencionar mucho. En bioquímica, ¿sí? Y las interacciones puentes de hidrógeno realmente son un tipo de interacción que nosotros conocemos como interacciones dipolares. Y, por último, tenemos otro tipo de interacciones, que son interacciones de tipo Panderpacks. Las interacciones no covalentes tienen también una energía asociada o involucrada a dicha interacción, ya sea de atracción o ya sea de repulsión, cuando hablemos de la interacción de Van der Waals, que están involucradas los dos tipos de interacciones. Tienen una energía involucrada que siempre va a ser menor a la energía de los enlaces covalentes, ¿sí? Sin embargo, hay interacciones dentro de la clasificación de las mismas interacciones no covalentes. Podemos decir que las interacciones iónicas y las interacciones de tipo puente de hidrógeno son las que tienen una mayor energía asociada dentro de las diversas interacciones no covalentes que nosotros podemos encontrar, digamos, desde el punto de vista molecular. ¡Gracias! ¡Gracias!